Yotuberos, a muchas personas les ha pasado que al mirar por unos prismáticos se ve doble como aparece aquí y esto ocurre porque los prismáticos han recibido un golpe o se han caído y es muy fácil de solucionar. En todos los prismáticos se encuentran unos tornillos pequeñitos que sirven para mover las prismas internas del prismático. Estos tornillos vienen tapados por la capa de piel o goma que cubre el cuerpo del prismático. Para el ejemplo hemos agrandado los tornillos que son muy pequeñitos. Ahora con un atornillador vamos roscando o desenroscando los tornillos hasta que la imagen se vaya ajustando a la otra imagen y así podamos tener una sola imagen. Como usted puede ver es muy fácil de solucionar la imagen doble en los prismáticos. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo espiar de lejos con una cámara sin que te descubran y este link para aprender cómo pasar archivos del teléfono móvil al ordenador sin usar cables USB y este link para aprender cómo poner correctamente los cables de la partida de un ordenador de mesa y este link para aprender cómo grabar con la cámara del teléfono móvil desde lejos sin que te descubran.